Al tercero se me echaron todos encima, me pusieron una madriza y mis amigos corrieron y me mandaron al hospital. Andrés ya me había dicho que pesadillas y que siempre sale peleando con japoneses. ¡Pum, pum, pa' abajo! A ver el otro. ¡Pum, pum, pa' abajo! Una enfermera, una enfermera que normalmente me da masaje. Andrés García confesó en una entrevista que le dieron un medicamento equivocado y que terminó por empeorarle su salud, lo que lo llevó al hospital. Él afirma que fue una enfermera que le da masajes quien le daría estos medicamentos. Hijo, le manda a la señora Margarita estas pastillas y que se tome usted una completa. El actor de telenovelas apuntó que el malestar ocurrió después de que una persona le enviara un medicamento a nombre de su esposa. Aparentemente lo tomó con confianza y se comenzó a sentir mal, pues la dosis no era la apropiada. Han pasado cosas muy, muy dramáticas. Durante la entrevista García confesó que el principal malestar que pone en riesgo su salud es la cirrosis, sin embargo apuntó que está recibiendo tratamiento médico para atender la enfermedad y no tener ningún tipo de complicación. Pues vamos a ir caminando a ver cómo vamos a ver qué pasa con esto de la cirrosis. Otra cosa es que tuvo amigos médicos que le decían que se cuidara la salud, pero él no hizo caso y sus fiestas duraban semanas. Todo ayudó a que ahora él esté pasando por esto. Bájale Andrés porque puede dar cirrosis y la cirrosis no mata. Todo esto es muy malo, así lo asegura el actor. No quiere tener que pasar por esta enfermedad. Él cree que ya ha perdido la memoria debido a esta enfermedad. No sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata. El actor afirmó que duró una semana sintiéndose muy mal, le dolió absolutamente todo el cuerpo, pero que ya no quiere ir al médico más. Ya tenía como una semana, unos flores en los hombros, en los nudillos. En la entrevista le preguntaron que si debido a las pastillas, él se descompensó y al parecer el actor comenzaría a ver cosas. Luego le ocurrió lo de la caída. Ante ello, Andrés García contó que este jueves 7 de julio comenzará a investigar lo que sucedió. Ya para finalizar, los conductores de Venga la Alegría le dijeron al actor que no piensen que va a partir, ya que se ve bastante sano y fuerte. Pese a que su estado de salud sigue siendo delicado, Don Andrés García mencionó que no planeaba viajar a la Ciudad de México para recibir atención médica, pues la altura de la capital lo hacía sentir peor. Por último, reconoció que está considerando vender El Castillo, su famosa propiedad ubicada en El Ajusto, para darse una ayudita en esta etapa de su vida en la que ya no puede estar al pendiente de sus propiedades. Ya se encuentra poniendo sus papeles en orden para que su pareja se quede protegida si le llegue a pasar algo. Andrés aseguró que ha recurrido a instancias legales para que su mujer y algunos de sus descendientes puedan acceder a su herencia. Aunque el actor vivía solo en su residencia frente al mar, en estos momentos su esposa Margarita Portillo le pidió que viviera con ella para cuidarlo ante su delicado estado. Esperemos que den con todo lo que van a investigar sobre lo de estas pastillas y que él siga de mejor a mejor. Sin más que decir, este ha sido nuestro video del día. Si te gustó, déjanos un like y suscríbete al canal. También te dejaré por acá un enlace de otro de nuestros videos para que no te pierdas de ninguna información y estés al día con tus famosos. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.